Quiero poner un poco más serio porque es un amor que se vio interrumpido y precisamente por una tragedia hace 13 años fue el de Gervasio con Mónica Aguirre quien anoche en Más Vale Tarde contó cómo lo vivió, cuál es la situación de la familia cómo perciben todo esto y por supuesto lo difícil que fue porque, digámoslo, la muerte de Gervasio trajo mucha incertidumbre hasta el día de hoy tal vez no conocemos los reales motivos ¿De esto habló Mónica Aguirre anoche? A ver, a ver Lo quiero compartir con usted Ya Yo le había regalado una medallita que nunca se la sacaba o sea, era una cruz, una cruz de plata y que yo ese día la encontré encima del velador entonces obviamente, ahora puede ser una estupidez mía pero yo después decía, ah, claro, dejó la medalla ahí como una forma o me acordaba de cómo me había mirado el día anterior o cómo me había dicho, te quiero en ese momento para mí había sido como rara su mirada Hoy en día puedo dar la certeza de que esto no fue suicidio, sino que fue homicidio Te hicieron esconder la realidad de las cosas porque estamos ocultando un homicidio a través de un suicidio Había dos marcas Había dos marcas La primera de ellas era horizontal como si lo hubieran estrangulado y la segunda marca señalaba dirección hacia arriba como si lo hubieran acomodado Tenían sus muñecas unas marcas rarísimas que a uno le hacían pensar manifiestamente que se trataba de una amarra anterior a la muerte de manera muy probable Un gran sufrimiento, obviamente y criar a cuatro hijos cuatro hijos solas no es fácil no es fácil Ayer habló muchas llamadas telefónicas donde la han amenazado Pasé momentos súper difíciles Un hombre que marcó una época un hombre venido desde Uruguay un hombre que llegó aquí a Chile muy pobre muy solo Siempre tuvo una calidad humana, profesional digna de destacarse Servacio era un tipo distinto un tipo cariñoso con su familia con sus hijos Estaba muy cuestionado socialmente y judicialmente pero artísticamente era un artista totalmente probado Para mí el primer cantautor showman que hubo Segundo, sus tres sexos claro fueron solo tres Yo tengo treinta pero esos tres valen por mucho Es un tipo muy emotivo de piel un tipo del abrazo del beso en la mezquilla y en forma real verdadera Secreto a Voce